Los tapatillos fueron testigos de la despedida de la banda argentina al Estutiers, que decidió pisar Guadalajara como una de las tres ciudades en México para dar su última gira, Mastropiezos de Mastropiero, y deleitar con sus voces y música a los espectadores mexicanos, pero también para hacer reír con el humor que los caracteriza. La noche del 22 de abril en el Teatro Diana estuvo marcada por la palabra adiós. Los asistentes sabían que presenciaban uno de los últimos conciertos de la banda argentina y con euforia los recibieron y con una ovación los despidieron. Y durante el concierto rieron y gozaron del humor, la música y, por supuesto, de los boleros. No es fácil decir adiós tras 55 años de carrera. Sin embargo, cada integrante de la banda, Carlos López, Jorge Marona, Roberto Antier, Tomás Mayer Wolf, Martín O'Connor, Horacio Tato, Santiago Otero Ramos y Pablo Rabinovich, supieron hacerlo y se entregaron al público en su totalidad. Cualquiera que haya escuchado al Estoutiers sabe que su peculiaridad reside en la creatividad para combinar a través del humor géneros musicales clásicos y populares con representaciones teatrales, la música y arreglos creados por ellos mismos. Para UDGTV Canal 44, María Ramírez Blanc.